Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, aseguró que el Festival Internacional del Globo no se irá del Parque Metropolitano. Esto fue lo que comento. La negociación que año con año se hace para reconocer estándares internacionales de seguridad, de limpieza, de los servicios que un evento ya de la magnitud de la que se ha convertido el Festival del Globo debe de recibir. Hoy tenemos un festival que en solo cuatro años ha crecido en más de 200 mil visitantes. Es un festival de prácticamente medio millón de visitantes y que requiere ya de la operación de una magnitud profesional de estándares internacionales. Tanto el municipio, el gobierno del estado, hemos invitado a los organizadores, al Consejo del Festival del Globo y también al Consejo del Partido Metropolitano a que se encuentren todas las coincidencias necesarias para dos elementos fundamentales. Uno de ellos, darle la seguridad a los pilotos, pilotos profesionales que vienen y se divierten junto a nosotros al hacer este deporte del aerostatismo y que se les den las condiciones para que puedan hacer su trabajo. Pero también, y muy importante, asegurar a todos los visitantes que en familia van a poder vivir este festival como lo hemos hecho por dos años consecutivos. El Festival del Globo de León. Mira, el turismo no se va a hacer afectado porque el festival se va a hacer en la Universidad Metropolitana y se va a hacer en la Universidad Metropolitana. ¿Estás seguro que tiene un parámetro? Es que no hay debate, hay negociación. El tema que yo les podría compartir es que todos los años vivimos este proceso de análisis, de logística, de operación, de aseguramiento junto con el municipio, protección civil, el parque metropolitano, todo el trabajo interno para la realización del festival. Lo que sucedió este año es que hubo esta filtración desafortunada, si me lo permito decir así, de lo que se hace en el trabajo de cocina. Si puedo hacer una alegoría en el tema, piensen ustedes en el servicio que se prepara para un banquete y que detrás de lo que nosotros no vemos ahí en la cocina es un caos perfecto. Pues así sucede con toda la elaboración de eventos de gran formato. Hay mucho trabajo, mucha concentración y tensión para realizarlo de la mejor manera y que cuando se entregue el plato a la mesa, se entregue el plato calientito y con un gran diseño. Y eso es lo que hacemos todos los años. Con imágenes de Gustavo Becerra para m.com.mx, informó Pedro Madrazo.